Se llama Perucetus colosus, la colosa del Perú, una antigua especie de ballena encontrada en el sur de este país sudamericano. Podría ser el animal más grande y pesado de la historia. Se calcula que los gigantescos fósiles hallados tienen unos 39 millones de años. Según algunos estudios, estos ejemplares podrían haber pesado entre 85 y 340 toneladas. Parte de su esqueleto se expone en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos de Lima. Incluye 13 vértebras, un hueso de cadera y cuatro costillas. Cada una de ellas tiene casi un metro y medio de largo. Los huesos fueron descubiertos en el desierto de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de la capital. Una región antaño sumergida bajo el agua y que ahora es conocida por su tesoro de fósiles marinos. Este cetáceo colosal le quita el puesto como animal más pesado de la historia a la ballena azul, que no supera las 180 toneladas. Se cree que tenía una cabeza muy pequeña en comparación con el cuerpazo, aunque no se cuenta con huesos que lo confirmen. Al no disponer de dientes, resulta imposible saber con seguridad qué comía, aunque se cree que buscaba alimentos en el fondo marino, ante su incapacidad para nadar con rapidez.